La última reya, se destina el comandante Haciendo así, ya por nada, muy grande, muy grande La mano hacia el cobalo, en esa fue la última orden Al que se me gusta, se llena, se ha querido Con fricadores, con chicas, con chicas, con chicas, con chicas Y en el cielo, sin más de no ser que no ¡A ver mi compa! Me está diciendo que tenemos 5 minutos calientes A mí me acabamos de cantar No puedo decir nada